Unos animatrónicos que dan de todo menos miedo. Pues sí, por fin he ido al cine a ver la película de FNAF, creo que soy de los pocos youtubers o creadores de contenido que se ha esperado a verla en cines, supongo que cuestión de integridad, pero cosas estas aparte. Vamos a hacer una review y una crítica sobre esta película, una review que va a contener spoilers, como ya sabéis, como es habitual en mi canal, así que pues nada, vamos con esta review de Five Nights at Freddy's y tengo que decir que, a ver, antes de ver una película que es adaptación de algo, si no conozco ese algo que se va a adaptar, suelo informarme. De hecho, me he empapado bastante y ya en directo hace tiempo jugué los dos o los tres primeros juegos, no recuerdo bien, enteros en el canal, por lo tanto más o menos algo sabía, pero me quería empapar un poco más del lore y menos mal que lo he hecho porque la verdad es que esta película como adaptación se salva bastante y es un punto bastante guay. Tiene otros puntos bastante malos y enfoques que yo no habría hecho o no habría tirado por ahí, pero en el caso de la adaptación, sobre todo de las marionetas que son iguales y calcadas, la recreación del local, etc. está muy bien. Y luego partes de la historia también está bien añadida adentro. El problema que creo yo que tiene esta película es, primero que los animatrónicos no son los protagonistas, están allí y ya está, y no gira todo en torno a ellos. Que eso es algo que sí que hacía muy bien la película de Willis Wonderwall, que sé que es una cosa que podríamos decir, es que Willis se copia de Five Nights at Freddy's, vale. Pero como película considero que es mejor, porque le da el protagonismo a los que se los tienen que dar, que son los animatrónicos, en este caso las marionetas de Freddy y compañía. Aquí tienen poco protagonismo, salvo una presentación inicial y alguna muerte que otra que realizan. Muertes que tampoco esperéis que sean maravillosas, ni terroríficas, ni gore, porque es bastante light. Cosa que me esperaba, porque Blumhouse se está dedicando a hacer un terror que es más infantil y más asequible a todos los públicos. Porque saben que eso llama la taquilla y más una adaptación de un videojuego que seguramente vayan más niños a verla que adultos. Pero, bueno, a mí es una película que a rasgos generales puedo decir que para mí está mal enfocada. Porque centrar todo el protagonismo en el personaje principal, que lo interpreta Josh Hutcherson, Mike, en todos sus dramas, sus dilemas, sus problemas del pasado, la pérdida de su hermano, que tiene que cuidar también a su hermana, que tiene una tía que quiere quitarle a su hermana y quitarle la custodia, etc. Creo que es un drama que se hace bastante espeso para lo que quiere contarnos esta película y para lo que necesitamos de esta película. Cierto es que ese drama está muy unido al tema de Freddy Fazbear, pero considero que se desperdician muchos minutos y mucho metraje centrándose absolutamente en este personaje y sus dramas. Tiene algún giro interesante, que está bastante bien, sobre todo hacia el final. En mi sala, por ejemplo, había gente que no sabía absolutamente nada del juego y se quedaron sorprendidas con ciertas revelaciones que se hacen aquí. Por lo tanto, como película funciona bien, pero ya digo que creo que es una película que debería haberse enfocado más en los animatrónicos y en esa historia y no en el drama del protagonista. En cuanto a los actores, tengo que decir que me han gustado absolutamente todos. Es decir, están todos genial. Josh, Matthew Lillard, Mary Stewart, que es la tía la que quiere quitarle la hermana al protagonista. Da muchísimo asco, por lo tanto hace un papel muy bueno porque consigue dar ese asco. Y luego, pues, tenemos esas escenas sonílicas en los sueños del protagonista donde ve a los niños. Cada niño representa... No, mentira. Cada marioneta representa a un niño en concreto porque, ya sabéis, según el lore de esta historia, son una especie de fantasmas de niños atrapados en estos animatrónicos junto con sus cuerpos. Y, bueno, la meta que tiene Freddy y sus amigos es llevarse a su hermana y convertirla también en uno de ellos, ¿no? Obviamente no lo consigue, pero hay cosas que me sacaron bastante de esta película. Por ejemplo, las marionetas en ningún momento llegan a intimidar ni a intrigar ni nada de eso. Es como... Veías a veces una película como muy Happy Family. Sobre todo hay un punto, perdón, de la trama en el que está el protagonista, Mike, la policía, Vanessa y su... Y la hermana de Mike, Abby, están con las marionetas construyendo un fuerte dentro del local y están conviviendo como si fueran todos superamigos. Y eso es algo que a mí me sacó muchísimo porque no era lo que yo quería ver. Yo realmente quería ver, pues, a estas marionetas matando peña y siendo crueles y tal. Tiene algún screamer muy básico que se dejan para tonterías. No es una película tampoco que abuse de ellos. Tiene poquitos. Y mira, fíjate, creo que es una película de las pocas en las que sí que hubiese dicho que no pasaba nada si hubiesen screamers. Porque el videojuego va de eso, va de mirar a través de cámaras de vigilancia y que te venga el screamer de turno si no te consigues pasar la pantalla. Por lo tanto, hubiese entendido perfectamente que aquí parte de eso se hubiese utilizado como de repente aparece alguna marioneta en nuestra puta cara o lo que sea. No se ha hecho. Sí que hacen el recurso de lo de las cámaras de seguridad desde el punto de vista de iOS. iOS, nunca, obviamente, desde el punto de vista primera persona, pero desde el punto de vista de iOS sí que se hace. Y sí que podemos ver como en las cámaras los muñequitos de vez en cuando pues van cambiando de posición o desaparecen o lo que sea. Pero es verdad que creo que están desaprovechados. La historia de Freddy y su compañía está desaprovechada. Y la autorización de las marionetas también. Creo que podrían haberse enfocado más en ellos y ser una película de terror con las marionetas. Y en ese punto sí que la veo una película un poco desperdiciada en un drama alternativo que la verdad es que sí, ya he dicho que está unido con la trama principal, o sea, con lo que son las marionetas, pero... Luego, por otro lado, valoro muchísimo el hecho del poco uso del CGI. En este caso las marionetas son lo que son. Son marionetas tal cual y son animatrónicos. En Willis Wonderwall, por ejemplo, eran personas disfrazadas y se notaban huevo. Y aquí, por ejemplo, sí que es verdad que hay un punto en el que hay una persona disfrazada de una de las marionetas, pero tiene su sentido, su explicación, su lógica... Y está muy bien añadido. Pero es verdad que el resto son todo marionetas y queda bastante guay. Un poco lentas, con falta de movilidad, pero queda bastante guay. Y eso, en ese aspecto me ha parecido bastante realista porque creo que funciona bastante bien. Pero, ya digo, como película en general, creo que le falta... Le falta mucho. Es una película muy light, yo no la considero terror. Es para mí más una película de fantasía y algo de investigación. Tampoco gran cosa. Los actores están todos muy bien. Los animatrónicos están muy bien, pero no han exprimido el potencial que podía tener. Hay una escena de post-céditos que tampoco nos aportan y nos dicen si puede haber continuación o no. Yo creo que sí, que puede haber continuación. Porque, al fin y al cabo, las marionetas están igual. Y entonces sí que imagino que pueda haber una continuación que amplíe el lore de los juegos, que es mucho, y que se centre un poco más en las marionetas, que creo que lo merecen. Porque teniendo esos diseños tan calcados, tan iguales, tan bien hechos, y usándolos bien, creo que hubiese sido una película muy buena. Y alejándose un poco del para todos los públicos o del PG-13. Creo que yo entiendo que quieran que los niños vayan a ver las películas porque recaudan más dinero en Estados Unidos. Pero es que en el resto del mundo, para nosotros es una jodienda. Porque en España entran niños de 10 años y quieren al cine, solos. Porque aquí puede entrar cualquiera al cine. Y en España y en muchos otros países. Es Estados Unidos la que tiene esto. Entonces, allí nos están jodiendo a todos los demás que queremos ver un producto que sea sangriento, gore y de miedo de verdad. Y por hacerlo accesible a otros para poder recaudar más dinero, nos están dando un producto que no es el que creo que debería ser. Pasó lo mismo con Megan. Ya sabéis que me quejé mucho, que lo critiqué muchísimo. El hecho de que porque un baile se haga viral en TikTok, tengan que quitar todo el gore de la película para rebajarle y que los niñitos de TikTok vayan al cine. Es que me parece una aberración y destrozar el producto original. Y aquí creo que es el único corte que hay, pero ya se hizo pensando en vamos a hacer una película accesible para que los niños vayan a verla. Entonces esto se nota. Es una película en la que las marionetas no imponen absolutamente nada, no dan miedo, incluso te hacen gracia verlas y está bien, mola verlas porque están muy bien hechas, pero no te imponen nada y no dan miedo. Dan mucho más miedo en el juego que aquí en la película. Y si me diesen a elegir entre Five Nights at Freddy's o Willis Wonderwall, yo lo siento mucho, pero me quedo con Willis Wonderwall. Considero que es una película más entretenida, más redonda, mucho más violenta y más de mi rollo que no Five Nights at Freddy's. Aún así, pues esta noche, perdón, esta película le voy a dar un 6 porque es una película decente, entretenida, pero, como ya he comentado, tiene las tres que podrían haberse evitado. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Da like, comparte, suscríbete, da la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.